Marcos 10 del 2 al 16 La clave es amar En primer lugar me gustaría empezar con esto de la dureza de corazón y no hay nada más hermoso que amar esto lleva a que un hombre o una mujer abra su vida ante aquella persona que ama cuando se ama es algo que mueve hasta incluso lo más íntimo de uno incluso lo lleva a meterse en cuestiones podría decirte hasta ilógicas pues el que ama es capaz de hacer locuras por amor y seguramente que vos me estás escuchando y cuando reflexionás lo habrás pasado a esto o lo pasás pero sin embargo cuando el egoísmo infecta el amor puede ser algo terrible sí, hasta incluso puede entrar la obsesión y hasta incluso de querer tenerlo todo que puede llevar a sofocar más que liberar sí, en vez de ser una persona libre por amor te terminas esclavizando por un amor quien verdaderamente ama permite que su amado se plenifique que su amado crezca o su amada crezca sí, una persona que ama no asfixia a quien ama es un bastón en la vida y no una policía o un policía que le anda controlando todo o la controla en todo en lo que refiere a la vida por eso cuando el corazón está tomado por el egoísmo y la soberbia uno puede dejar de lado lo más hermoso que es amar y se termina endureciendo y hasta incluso capaz que endurece a esa persona que ama y entra un segundo eje dejará quien ama experimenta la renuncia sí, cuando amas a alguien busca darlo todo y esto implica un precio el precio de renunciar y de renuncias personales renunciar a tus mañas renunciar a tus tiempos o renunciar a tus gustitos personales incluso cuando vos sos mamá o sos papá hasta renuncias a ciertos tiempos que podría decir ah, podría estar descansando y haciendo esto pero haces incluso ese gesto de amor de hacer cosas por tu hijo cosas por tu hija y te alabancás ni siquiera te quejas pero no es una renuncia con peso cuando uno renuncia por amor no es que ay, es que yo he dejado esto por vos yo he dejado no es una renuncia con alegría porque lo haces para un beneficio mayor el beneficio de construir la vida con esa persona quien ama es como hacer la gran inversión de tu vida por eso si vos estás enamorado de alguien estoy seguro que la estás jugando que te la estás jugando día a día por esa persona que amas una pregunta que hoy te dejo es ¿qué renuncio por esta persona a la que amo? seguramente que me estás escuchando y bueno, aprovecha de sentarte y ponerlo por escrito en tips ¿qué renuncio por esta persona a la que amo? ¿a qué renuncié por ella o por él? pensalo te va a ser bien si renuncias verdaderamente entonces hay un amor verdadero o un amor en profundidad y termino con lo que dice el evangelio los abrazó como suena en mi cabeza el corazón en el escrito del Papa Francisco cuando nos habla en Amor y Leticia en su capítulo 8 sobre lo que se conoce como cuestiones irregulares a eso sí me quedo pensando referido a divorciados en Nueva Unión este camino que se nos propone de abrazar a cada persona acompañar ese proceso que ellos viven llevar al encuentro del Señor y poder hacer un camino de discernimiento el caminar a la par y mostrar esa cercanía ese abrazo de nuestro Dios sí estar ahí caminar al lado por eso todos nosotros cada uno en sus luchas sus errores sus dolores sus fracasos debemos ir al encuentro del Señor para seguir construyendo acoger acompañar hoy vos podés ser ese abrazo de Dios por eso usa tu brazo para abrazar y no tu dedo para condenar vos sos un discípulo misionero de Jesús y esta iglesia está abierta a todos salgamos a anunciar que hasta el cielo no paramos que Dios te bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo nos vemos que nos vemos